Salcema es un fabricante de equipos de biomasa portugués. Tiene ya cerca de 40 años en el mercado. Y bueno, pues fabricando una gama de productos tanto en leña como en pellet. Dentro de leña hogares calefactores insertables. Dentro de pellet calderas, estufas, hidroestufas. Y dentro de leña también, pues estufas que no son insertables. A nivel medioambiental, la biomasa es un combustible que no genera más contaminación cuando nosotros la quemamos. No es el caso, por ejemplo, de los combustibles fósiles como puede ser el petróleo, el gasóleo, etc. Si es un tipo de combustible que cuando se está realizando la combustión está generando emisiones de partículas contaminantes, CO2, etc. A la atmósfera que difícilmente son reabsorbidas. En el caso de la biomasa, lo que nosotros generamos de partículas que emitimos al ambiente cuando quemamos un árbol, un árbol troceado en leña, eso es capaz de absorberlo un árbol similar al que hemos quemado. Es decir, el ciclo de carbono es neutro. Emitimos y absorbemos. ¿De acuerdo? Y sin embargo, con el combustible fósil esto no es así. ¿Vale? Generamos más contaminación de la que luego nuestros bosques son capaces de absorber. Entonces eso, digamos, medioambientalmente, digamos, es una razón muy potente y muy de peso. Además, económicamente, el combustible, tanto leña como el combustible pellet, se posicionan por debajo en precio del combustible gasóleo o del combustible gas. ¿De acuerdo? Y por supuesto, ya si hablamos de electricidad, muchísimo más barato la biomasa. De esta manera, pues bueno, económicamente también a los usuarios les interesa este tipo de combustible. Bien, funciona muy bien. Desde que el gasóleo dio la subida tan grande que se puso en un euro y pico, pues la gente comprobó que, claro, que hacer una inversión le era rentable. Entonces empezaron a montar bien estufas o hogares calefactores. Y bueno, y había gente que casi en una temporada de calefacción veía que había saneado la inversión que había hecho. Ahora el gasóleo está un poquito más barato, pero aún así, bueno, el que lo tiene ya montado, lógicamente, ahorra dinero. Bueno, hemos tenido momentos en los que el litro del gasóleo de calefacción, pues estaba a un euro y algo. En ese caso, pues los ahorros son muy importantes, pero muy importantes, con unos porcentajes elevadísimos, pues no sé, te puedo hablar de un 50% probablemente o más, ¿vale? Ahora el precio del petróleo está algo más bajo. Últimamente ya vemos que ya va subiendo por estos acuerdos que ha habido por parte de la OPEP y demás, pues de reducir la producción, con lo cual esperamos que vuelva a subir de nuevo en breve. Ahora mismo los ahorros son menores, no estaríamos llegando a esas tasas de ahorro, pero sí que continuamos teniendo un ahorro importante, pues podríamos estar hablando en porcentaje, pues a lo mejor un 20%. ¡Gracias!